Yo no soy de estos pagos, soy de arbolito, ciudad de mis amores, pueblo chiquito. Es un pueblo chiquito, como les digo, y aunque me encuentre lejos, nunca me olvido. A la huella, a la huella, tensen las manos, y sigan despacito, como jugando. A la huella, a la huella, tensen los dedos, y denten como guapos al entreveros. Laray, 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 y denten como guapos al entreveros. Gracias, gracias, Cosquín. El que quiere querencia puede quedarse, el que busque distancia, salir del pago. Cuando estaba en niñar, andar quería, y ahora por volverme, ¡ay, qué no daría! A la huella, a la huella, camino largo, estar lejos del pago, es muy amargo. A la huella, a la huella, corto el camino, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Laray, 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 cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Muchísimas gracias.